Soy ingresado del Doctorado en Ciencias y Iniciativas. Mi proyecto de doctorado fue acerca de la planificación óptima de bioreminerajes dentables. Como sabemos, los combustibles fósiles han traído un problema muy grave por las altas emisiones y que están asociados al cambio climático. Ante esto, se han investigado algunas alternativas para tratar de usarlos en conjunto y así utilizar un poco menos de estos combustibles fósiles. Por ejemplo, en países como Brasil o Colombia, ya se utiliza un cierto porcentaje obligado de etanol en las gasolinas. Sin embargo, es un problema que hay que plantearse debido a que estas opciones de combustibles, en este caso el etanol o por ejemplo el biodiesel, pueden producirse a partir de muchas materias primas como son caña de azúcar, maíz, sorbo, pajas, tías de madera, entre otras. Y las rutas para pasar de la materia prima al producto son muy variadas. Por lo tanto, mi trabajo se enfocó en diseñar estrategias para la selección, en primer lugar, de qué materias primas son viables para utilizar para producir los combustibles. ¿Cuánto de esas materias primas? ¿De dónde se van a estar estas materias primas? ¿Hacia dónde se van a distribuir los productos? ¿Dónde se van a vender? ¿Qué tanto porcentaje de la demanda se va a satisfacer? ¿Y todas esas decisiones considerando diferentes objetivos o vistos desde diferentes puntos de vista? Por ejemplo, si a una industria le interesa tener una mayor ganancia, pues probablemente tenga que producir más y por esa producción más, en este caso de el etanol, pues tiende a tener un mayor impacto ambiental. Porque cualquier proceso productivo va a tener un impacto en el ambiente. Entonces, si la empresa quiere sacrificar un poco su ganancia, podemos obtener cuánto de impacto ambiental puede disminuir por sacrificar un poco la ganancia. Entonces se basó mi trabajo de doctorado y viéndolo desde diferentes puntos de vista. En un primer esquema, vimos la simple selección de las materias primas a través de múltiples rutas para producir, en este caso solamente dos productos, biotanol y biodiesel, considerando más de 21 materias primas. De las cuales, al momento de nosotros hacer la selección para obtener los mejores beneficios económicos e inventales, de las 21 solamente quedaron 9. Pero en esas 9 no se consideraba la localización de las mismas. Entonces se decidió ampliar el trabajo un poco más para considerar tanto la localización como la disponibilidad a través del tiempo. Porque sabemos que esas materias primas no están disponibles siempre que yo las quiera. Un ejemplo claro es la caña de azúcar. Se produce durante la primera etapa del año. A partir de aproximadamente de agosto ya no tenemos producción de caña de azúcar. Entonces es, ¿qué hacer cuando no tenemos esa materia prima? ¿Qué materias primas utilizar? Para cuando no tenemos la materia prima que nosotros queremos. Ese segundo esquema se hizo considerando las dependencias con el tiempo. Sin embargo vimos que no era suficiente. ¿Por qué? Porque se tomaban muchas implicaciones para tomar en cuanto el tiempo. Así que decidimos ampliarlo un poco más y considerarlo el tiempo de manera rigurosa. ¿Cómo se dice de manera rigurosa? Pues a través de ecuaciones diferenciales. Y en este caso, balances de materia. Entonces se resolvían modelos de ecuaciones diferenciales para poder obtener cómo variaban los inventarios de las materias primas de los productos. Así como de diferentes centros de distribución considerados. Para obtener la mayor demanda satisfecha, pero al menor costo ambiental. Los impactos ambientales se midían a través de una metodología llamada el comunicador 99. Que mide diferentes impactos. Como los daños a la salud humana, daños a los recursos, daños al ecosistema. Contribución al caliente global entre otras categorías. Después hicimos un análisis del riesgo financiero. Ahora, si bien se va a instalar un sistema productivo para producir, digamos, etanol a partir de X materia prima. ¿Qué tanto influye, en este caso, el cambio en los precios de esa materia prima? Que ya es muy fluctuante. ¿Por qué es muy fluctuante? Pues porque depende, en este caso, de las condiciones climatológicas. Como si hay una agrandizada, pues toda la materia prima se echa a perder. Por lo tanto, puede haber escasez y los precios tienden a subir. Se ha tenido la obtención de diferentes reconocimientos. Algunos de estos artículos han recibido premios. Como los artículos más descargados en un cierto periodo de algunas revistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!